Cargos bancarios no reconocidos, licenciado. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues antes que nada hay que explicar qué son los cargos bancarios no reconocidos. Los cargos bancarios no reconocidos, obviamente, como su nombre lo dice, son aquellos cargos, transacciones bancarias que se han realizado a nuestras cuentas bancarias que obviamente no fueron realizadas por nosotros. Aquí lo primero que hay que hacer es, la pregunta más bien, es qué hay que hacer primero. Lo primero que hay que hacer es asesorarse de un abogado para que les diga cuál es el paso a seguir y qué es lo que hay que decir cuando acudan a las instancias. Lo primero que hay que hacer es acudir al banco, previamente asesorado por el abogado. ¿Por qué hay que asesorarse previamente? Porque es importante lo que se diga desde el inicio, ya que en muchas ocasiones la gente explica las cuestiones de forma equivocada y le da al banco la percepción de que ellos mismos sí realizaron las operaciones. Entonces, hay que acudir con un profesional, asesorarse y reclamar primero ante el banco. Ya una vez que se tiene el folio de reclamación en el banco y esta es improcedente, habrá que acudir a la Conducef, presentar una reclamación debidamente ante la Conducef. Esta reclamación se puede hacer de forma electrónica inicialmente. Ya una vez que el banco conteste también de forma electrónica, tenemos la posibilidad de pedir una audiencia presencial conciliatoria con la institución bancaria que corresponda y ya acudimos con la finalidad que nos entreguen el soporte documental de esta transacción. Si esta operación bancaria sigue el banco insistiendo que sí la realizamos nosotros, ¿qué hay que hacer? Pues tenemos que presentar una demanda en la vía oral mercantil con la finalidad de nulificar estas transacciones y lograr que se nos revierta este cargo o esa transferencia que se realizó en nuestra cuenta bancaria. ¡Gracias!